Señoras y señores, buenas tardes para todos, quiero darle la gracia a todos ustedes, mis amigos, mis hermanos, familiares, gracias por venir a compartir conmigo este momento tan difícil, uno de los momentos más difíciles de mi vida, ha sido este, les quiero dar las gracias a todos ustedes por compartir conmigo este momento, y daré las gracias también a las personas que van a ver a través de la televisión, a mis amigos de Facebook, a mis amigos de Instagram, también gracias de corazón, por todo, de corazón, por todo los sorobios que me han hecho, gracias a todos mis amigos también, que de una manera u otra han mandado estos pequeños detalles, detalles como anhelos florales y cosas, gracias a todos ellos también, por compartir conmigo este dolor que me está retosando, gracias de corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!